hola bienvenidos a nesma y tutoriales en esta ocasión quiero mostrarles este samsung s4 modelo y 337 el cual viene porque no carga ya en otros vídeos en el canal hemos visto los pasos que debemos de seguir cuando un teléfono no carga y también hay un vídeo específico de un s4 pero otro otro modelo y ahí le dimos solución a lo que estamos verificando el pin de carga utilizamos herramientas de diagnóstico pensamos el usb tester para verificar que no esté cargando los en este teléfono quiero estoy mostrando que a la hora de conectar el cargador definitivamente no carga lo que normalmente podríamos pensar es como la batería no está recibiendo la carga que el pin el pin de carga el que está dañado es lo es lo típico que se conoce sin embargo vamos a verificar al hacer la prueba destapamos el teléfono y vamos a validar que el voltaje esté pasando en el pin de carga para diagnosticar si la falla está o no en el pin de carga lo normal es o lo común es que las pistas se hayan desoldado sin embargo aquí logramos observar que las pistas están en buen estado entonces la línea positiva en este caso sigue la línea hasta llegar a este condensador de la línea positiva y llega a este condensador donde debe de aparecer los cinco voltios de nuestro cargador si aquí no aparecieran los cinco voltios entonces tendríamos un problema en el pin de carga probablemente o en la línea entonces vamos a conectar el teléfono para validar que en este condensador estén llegando los cinco voltios lo conectamos utilizamos nuestro multímetro digital en la escala de voltaje continuo como vamos a medir 5 voltios lo ponemos en la escala mínima que serían 20 hacemos la prueba y ya lo ponemos a tierra y el positivo al condensador y observamos que si está llegando los 5 voltios que me está dando el cargador entonces en este caso no es falla en el pin de carga y me falla en la línea hasta este condensador porque si están llegando los 5 voltios que sería lo normal que digamos que nuevamente le repito que no está cargando y la falla va en el pin de carga entonces seguimos verificando en este cargador en este s4 en este teléfono perdón en este s4 vamos a tener toda esta flex que llega hasta la tarjeta que es la que está transportando la carga luego al ver el esquemático nos dice que a la hora de recorrer el voltaje llega a este otro componente de este condensador y que aquí debe aparecer los 5 voltios porque puede ser que la falla no esté en el pin pero si en la línea interna de la flex y por eso no está llegando el voltaje a la tarjeta y no está cargando la batería entonces volvemos a validar o verificar en este condensador que esté llegando a los 5 voltios como podemos observar si están llegando 5.08 entonces ya no es problema de pin ya no es problema de la flex de carga porque si está llegando a este condensador entonces seguimos validando en este sector debajo de blindaje existe un IC que sería el detector de voltaje o el detector de carga y sale por este otro condensador y volvemos a verificar que ahí esté llegando a los 5 voltios entonces vamos siguiendo la línea y observen que aquí también me está dando los 5.08 voltios luego de aquí la línea entra al a este circuito a este IC que sería el PMIC que es el controlador del voltaje luego hace su proceso y sale a estos dos condensadores y a este diodo que tenemos ahí a la par y vamos a validar y nos saca 3.98 4 voltios esta tensión que saca el PMIC no es la suficiente para poder cargar la batería sin embargo si está pasando un voltaje pero no es el suficiente este voltaje como pueden ver también está como está conectada la batería probablemente sea el voltaje que también está dando la batería entonces este voltaje va a llegar al pin positivo o debería llegar al pin positivo de la tarjeta y cargar pueden observar que aquí está saliendo los 3.98 los 4 que en realidad es lo que la batería me está dando a mí y no está llegando el voltaje no le está mandando la tensión adecuada para poder cargar entonces vamos a hacer una carga alternativa como aquí en este condensador si me están llegando los 5 voltios necesario esto esto es ese 4 tienen la parte de la línea inalámbrica que son estos estos estados antenas que tenemos acá la cual tenemos el positivo y negativo entonces nosotros lo que vamos a hacer con una carga alternativa para el cliente vamos a hacer un puenteo desde este condensador hasta la línea positiva para hacerle ver o hacerle crear el teléfono que va a estar con carga inalámbrica aquí no hay ningún problema ya que este dispositivo este celular está configurado en prioridad es decir que la prioridad inicial es que si él recibe una carga inalámbrica corte la carga que está pasando por el cable usb y no le pase por decirlo de una manera doble voltaje entonces lo que vamos a hacer es repito vamos a hacer un puenteo desde este condensador hasta el pin positivo de la línea inalámbrica y cuando él la tarjeta el celular perciba que está recibiendo una carga inalámbrica él va a cortar la carga del usb y no vamos a tener problemas que se infle nuestra batería o que vaya a generar alto voltaje y dañemos el teléfono vamos a utilizar el alambre de puenteo nuestro estaño normal pero no lo vamos a dejar descubierto vamos a utilizar una cinta que se conoce como cinta captain que es para aislar del calor y la podemos observar ya soldada para aislar el cable en este caso el cable de puenteo para que no haga un mal contacto ya que ahí va a pasar los cinco voltios necesarios para poder cargar la batería luego de hacer esto vamos a verificar que la batería si esté cargando el teléfono esté recibiendo cargas porque si carga por por la parte inalámbrica y no por la usb si está entrando al mismo pmic el pmic recibe dos cargas diferentes hacia la la carga usb y la inalámbrica y pasa por diferentes puntos dentro del pmic lo cual se la gente se lo pasa al al pie positivo de la batería para poderla cargar bien aquí y vamos a validar volvemos a probar ya luego de hacer el puenteo y le ponemos nuestro cargador lo único aquí diferente que nos va a decir que el teléfono ahora se está cargando inalámbricamente eso lo único nuevo pero se le dice al cliente y se le menciona que esa fue la solución ya que teníamos diferentes soluciones la cual era cambiar el pmic o ofrecerle venderle un cargador inalámbrico pero él decidió la tercera opción que sería hacer este puenteo y se le menciona que solamente va a aparecer esa leyenda podemos observar acá que me está mostrando el rayo de carga lo cual es posible que ya esté cargando pero recuerden que también aparece aquella falla común que puede estar apareciendo el radio y sin embargo no está cargando pero lo vamos a validar ahorita tenemos una carga de un 79 por ciento lo vamos a dejar unos cuantos segundos hay un minuto a ver si la carga sube vamos a verificar y ahora vamos a ver si la carga ha subido como podemos observar tenemos el 80 por ciento así que el teléfono está cargando sin problemas y así se le dio solución a este teléfono así que si te gusta este tipo de vídeo no olvides darle like compartirlo y también suscríbete y activa la campanita hasta la próxima